Muy buenas noches compañeros, amigos televidentes, un gusto estarles saludando a esta hora. Queremos informarles cómo se encuentra el ambiente en la Asamblea Legislativa. Y recordarles que en este momento hay un proceso de investigación debido a presuntamente 1.200 plazas fantasmas que han sido atribuidas a diferentes grupos parlamentarios. Es por ello que en este momento la Fiscalía General de la República continúa en proceso de investigación. Al momento no han dado declaraciones y no han informado acerca de comentarios que vayan a dar próximamente. Sin embargo, estamos muy pendientes de todo lo que acontezca. Comentarles también que hace unas horas, como a las 4 de la tarde, podíamos ver un flujo inusual de personas en este recinto legislativo que estaban intentando marcar su hora de salida. Veamos un poco de las imágenes. Así se encuentra el ambiente en la Asamblea Legislativa. No obstante, estaremos pendientes de lo que acontezca para poderles informar próximamente. Hasta aquí mi reporte, compañeros.